¿Qué es la Fundación Maritere? Y viven con dolor crónico toda la vida, llegando a tener una discapacidad severa en muy poco tiempo. Sin descuidar la atención a nuestros pacientes, actualmente estamos trabajando en la construcción de la primera etapa de la unidad para el paciente reumático, en donde atenderemos a nuestros pacientes en forma integral de las más de 100 enfermedades reumáticas, para que puedan ser reintegrados a la vida productiva y a la vida social de una forma digna. Por eso te invitamos a seguir ayudando a nuestros pacientes y terminar la construcción de la unidad. Te invitamos a conocernos más en nuestras redes sociales. Tu donativo es muy importante para nosotros. ¡Muchas gracias!